Interés General Podcast Dame 5 Hola, ¿cómo estás? Soy Julián Tabashnik y te doy la bienvenida a Dame 5, el podcast de Interés General donde distintas personalidades de nuestra cultura comparten algunos de sus gustos sobre música, películas, libros y más. En esta ocasión es una alegría muy grande presentar al gran periodista y dueño del mejor relato de un gol de todos los tiempos. Y claro, el de Maradona en el 86. El señor Víctor Hugo Morales. Hola amigos, soy Víctor Hugo Morales y les quiero dejar algunas sugerencias para Dame 5, el podcast de recomendaciones de Interés General. Muchísimas gracias y bienvenido. Dígame Víctor Hugo, ¿qué música escucha? A mí me gusta todo. El tango, el flamenco, el bolero, la ópera, la música clásica, así llamada. Diría que todos los segundos movimientos de Mozart. Cualquier cosa que encuentren de Piazola. El tango Fuimos, cantado por Roberto Goyeneche. Cualquiera de Carlitos Gardel. Los domingos me levanto, mi apolinar mal dormido y a veces hasta me olvido. De ópera, algunas áreas de Carmen, de Elixir Damore. En fin, las recomendaciones ahí son muy variadas. Pero por ahí pasa mi elección. Me gustaría que nos nombre algunas películas de cabecera y por otro lado, saber si suele ver series. Las de siempre, El Padrino, Buenos Muchachos, El Graduado, Cowboy de Medianoche. Recientemente, para ubicarlos un poco más en esta época, la película Los Siete de Chicago, que está en Netflix, me pareció muy interesante. Sí, miro algunas series. La pandemia me acercó a ese mundo. Series y documentales. Ahora estoy mirando una serie que se llama Nos Conocimos en Estambul. Muy interesante para ver el choque cultural y la ignorancia que tenemos de culturas, la vida de las mujeres en Turquía. Tenemos una idea. No obstante, esa idea no se ajusta a la realidad. Siempre que opinamos de algo de afuera, nos equivocamos. Esta serie la recuerdo especialmente. Hay una en YouTube que se llama El Siglo del Yo. Son cuatro capítulos de una hora. El primer capítulo es una manera de entender el siglo pasado. Los cuatro son fundamentales. Si miran el primero, seguramente se van a entusiasmar con los demás. Muy bien. Ahora le pregunto por algunos libros fundamentales o que le hayan gustado mucho. Bueno, están los clásicos, todo lo de Víctor Hugo. A mí, además de Los Miserables, me gusta mucho 94. Un libro para mí extraordinario. Y ahora dudo, porque soy malo para los títulos, si es el 93 o el 94. Es un año de esos de la Revolución Francesa. Tremendo libro de Víctor Hugo. Me importa mucho remarcar El Poder y la Gloria de Graham Grimm. Marcar la condición humana, de Malraux. Y cualquier libro de Mishima. Última nieve de primavera, por ejemplo. Todo Mishima. Y de lecturas de este tiempo, de estos días. Apegos feroces, de Vivian Gornick. Viajeros de la noche, de Hélène Berner. Espero estar diciendo bien el nombre. Y el sonido del desierto, o desierto sonoro, de Valeria Luismil, que tiene mucho que ver con los chicos que son víctimas en Estados Unidos después de pasar la frontera. Y lo pasan muy, pero muy mal. Bueno, llegando al final. Suponiendo que pudiésemos viajar y conocer algún lugar o país. ¿A dónde nos sugeriría ir? Yo voy a marcar un país y una ciudad. Dos, en realidad. París y Nueva York. Y un país para recorrerlo de punta a punta, que es muy fácil porque es pequeño. Y todo es una gran belleza y una gran enseñanza de la historia. Italia. Para mí el mejor país del mundo. Y ahora sí, la última. Dígame, ¿suele cocinar? ¿Cómo se lleva con la cocina? En cuanto a la cocina, deploro decirles que nunca hice ni siquiera un huevo duro. Así que no les puedo sugerir nada. Si se tratara de hablar de lo que me gusta, también la lista es tan variada e imaginable que no vale la pena mencionarla porque además lo que me están pidiendo es algo de cocina hecha por mí. Y no tengo ningún antecedente. Muchísimas gracias por su colaboración. Un verdadero gustazo. Un saludo muy cordial para toda la gente de Dame 5. Un abrazo y siempre a las órdenes. Hasta el próximo episodio de... Dame 5. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!